No, vos tenés que volver. Sí, no, podían saber después. No pasó, no pasó nada. Estábamos acá, después cuando voy a publicar los videos. Sí, después le pregunto a Sole, que la tengo ahora a las 8, que ella me explique lo que me perdí, Lautaro. Te hago una consulta, perdón, te hago una consulta. Cuando salía del Crear me encontré con Javier y me dijo que te había mandado algo del grupo, no sé qué... Sí, les mandé, les mandé a ustedes, no les mandé o les mandé a otro grupo. Y yo no lo vi. Pero bueno, fijate después. Porque él dice que te mandó a vos y yo no vi nada. Recién salgo. Sí, lo que no me acuerdo si era para qué grupo de los dos, porque me pierdo entre que era cuarta o tercera, primera. Era el de los lunes a las 4. No, no, eso menos. Imagínense que apenas puedo con mi horario me acabé. No, quiero decir que yo lo subí al grupo y si no, no callan ustedes, porque bueno, también hizo el grupo para ustedes también. Ahora después veo en cuál entró el enlace que yo le mandé. Gracias. No, por favor. La cuestión estábamos acá. Un sitio web, una carpeta de producción, esto es re importante, la carpeta de producción es el registro completo de toda la propuesta, el registro completo ordenado. Después hay un montón de insumos que quedan ahí como que quedan alojados, pero desordenados. La carpeta de producción va al registro de la propuesta completa y ordenada. ¿Sí? A partir de texto, imagen, enlaces. Van armando ahí. El layout es como el esquema gráfico integral de la propuesta, cuando ustedes ya más o menos saben en qué va a consistir, hay que armar un layout. Es como cómo van a ver integralmente todas las piezas que conforman lo que va a ser el transmedia. En términos hipotéticos, ¿sí? Como un gráfico que permite más o menos visualizar qué es todo lo que va a haber ahí. ¿Sí? Esto después lo vamos a ver más en detalle porque requieren una explicación extra. Obviamente que el trabajo de fuentes es necesario para todo lo que tiene que ver con la investigación, o sea, las problemáticas que vayan a trabajar para que, al margen de que sea una propuesta más de tipo documental o más ficcional, haya data que se aposta sobre la problemática de investigar. Haya fuentes, datos, que tiene porcentajes, datos de contexto, lo que sea, pero que estén articulados y que sean de posta, que no sea como si o un invento. El proyecto de transmedia requiere una investigación de fuentes a dónde ir a obtener la información. Y eso tiene después que ver con el asesinatario. Sí, escucho. ¿Sí? Bueno. Perdón, no, es que es lento, es lento. No, que se entiende. ¿Se entiende? Perfecto. Que tiene que ser posta, lo que está. Y eso tiene que ver con los tipos de, el tipo de público. El, explico el más fácil, perdón, el que más requiere explicación y el resto más o menos se explican solo. El público objetivo es cuando uno recorta un público que sería como el público que va a consumir ese tipo de transmedia. ¿Sí? Esto es un perfil de consumidor que se tiene que crear con características sociodemográficas, de ingresos, de gustos, de preferencias, todo eso, como acá dice. Y que sería como si ustedes piensan este tipo de transmedia que hicimos, ¿quién sería el público objetivo que lo consume? Este. ¿Sí? Ustedes van a decir, sí, pero mi tía que tiene 92 años capaz que también lo ve. Bueno, justamente porque el público objetivo no es todo el público destinatario posible. Es el público objetivo. Es el público que se prevé que tiene las características para mirar el tipo de material. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿O está raro? Sí, sí, se entiende el tema hasta en que todavía no me imagino cómo se apunta a ese público, pero bueno, pero se entiende. Pero se entiende que es un público que es como un perfil de laboratorio donde uno dice, bueno, el tipo de persona que va a mirar esas producciones tiene esas características. ¿Sí? Por ejemplo, persona masculina, femenina, no binaria, de 15 a 42 años que vive en tal lado, mira tal tipo de programa, escucha tal música. ¿Entienden? Bien. Claro, claro. Pero si ustedes me ponen como público objetivo... Estoy imaginándome el tema de los agrotóxicos y digo, wow, el poli es demasiado amplio también. Claro, porque no puede ser un producto ATP, no puede ser apto a todo público, porque eso es la mentira más grande que hay y es lo que hace fallar cualquier estrategia comunicacional. No, pero esto es para todo el mundo. No, ni a palo. Cada producto tiene un público objetivo. No, definitivamente lo de los agrotóxicos, agroquímicos, a los niños no les interesa. A los trozos de la UNPAM por ahí sí. Claro, exactamente. Exactamente, ahí tienes una parte de público objetivo. Con respecto a los niños, capaz que les interesa el tema que la modalidad de interactiva de transmedia con la lógica compleja que implica, con los datos determinados que son capaces difíciles de interpretar, y bueno, capaz que les puede interpretar la temática, pero no llega. No es porque no le interesa. Obviamente que a un montón no le va a interesar a un niño poco probable porque aparte no entiende la complejidad de lo que es un agroquímico, no está en su espera de coordenar de acción. Si existe el tema del alcance, ¿qué proyección le dan que tenga alcance? ¿Se va a manejar, va a ser el grupito reducido de ustedes, los protagonistas, los productores, va a caer el intramuro del CREAR, o pretende ir un poco más allá? Esto con redes sociales se puede mover más allá, obviamente, de crear la comunidad. ¿Se entiende? Esto ya es ustedes cómo mueven el trabajo para que trascienda fronteras, los alcances que puede llegar a tener. Después, obviamente, considerar distintos tipos de audiencias, van a ser el tipo objetivo, distintas audiencias que pueden ser que miran este producto, a partir de su mapa de consumo, de las características que los contienen, y de algún tipo de gustos y preferencias que uno puede llegar a identificar, y que, bueno, esto da para gente que, bueno, obviamente maneja compu, tiene el carter de tecnología, le gusta consumir, digamos, series, bueno, toda una serie de cuestiones que hay ahí que hacen a este público que va a consumir esta propuesta. Y después, bueno, pregunta diagnóstica, ¿qué actores hay en juego en la problemática que estamos identificando, que vamos a desarrollar, ¿qué actores entran en juego? ¿De qué punto? ¿Cuál es el punto de partida? Por eso, por eso la cuestión diagnóstica, ¿cuál es el punto de partida? ¿De dónde arrancamos la propuesta? ¿Qué escenarios se pueden llegar a plantear? ¿Qué situaciones, qué contextos se pueden llegar a plantear? Ir anticipando algo de eso y más o menos tener un norte de hasta dónde queremos llegar. ¿Hacia dónde va la propuesta? ¿Qué quiere lograr? ¿Sí? Todo esto se va a ir definiendo, pero está bueno que tengamos ya desde el inicio en cuenta. Y obviamente que nunca parten de una página en blanco, sino que acá hay mucho trabajo previo ya realizado, están las narrativas, están los trabajos previos, están las producciones, están los textos, están la lectura y están todos los cuatro años de Crear Atrás y todo ese background digamos que tiene que ver con su propia guía, con su propia grafía, con su propia quehacera, que va más allá de lo formal y que se ponen en juego. Nunca parten de una página en blanco. Siempre recupera no solamente la cuestión disciplinar que ya vimos y no solamente todo lo que es el background de Crear, sino en la vida. Desde que no parten de cero nunca. Y bueno, ya nos vamos a ver donde están los roles. Improvisoria. Exactamente, porque nunca el background nunca termina. Antes de arrancar los roles, voy a después un poquito más rápido. El tema que decía hoy con los formatos va a depender del tipo de proyecto que ustedes quieran y del enfoque. ¿A qué me refiero con enfoque? Que ustedes por ahí el enfoque lo quieren hacer más de tipo serio, documental, para trabajar las problemáticas en un sentido estricto o puede ser puesto a rodar a partir de algo más lúdico y más interactivo y más ficcional para que tenga por ahí más atractivo. ¿Se entiende eso? Sí. O sea, hay una decisión que hay que tomar. ¿Va por el lado del tipo de comedia? ¿Más realista? ¿Más documental? ¿Más información pura? ¿Más data? ¿Más postura seria? ¿Más enfoque serio? ¿O lo metemos a partir de un juego, una ficción, unas situaciones? ¿Sí? Eso, digamos, ya define un montón de cosas. Entonces, en función del desenfoque, después ustedes van a tener que elegir las piezas que más se acomoden y que más les van a servir a desenfoque. Quizás algunas no entran y otras sí. Claro, claro. Eso ya nos va a ir como viando cómo nos vamos a ir haciendo. Exactamente. Los chicos del miércoles me dijeron que les parecía muy interesante el tema de los arotosos por el lado de lo ficcional les parecía a ellos, pero bueno, eso es cosa que tienen que discutir ustedes, tienen que poner de acuerdo ustedes. Ok, ok. Va a estar difícil entre todos. No, no, no. Estaba interesado. Si te pones a pensar en lo ficcional por ahí es más entretenido para nosotros también y para esto mismo que estamos diciendo a qué público queremos que, para que no se queden muy entre nosotros. Ya si lo haces muy serio dudo que lo podamos expandir. Exactamente. Exactamente. Sí, coincido plenamente. Para mí siempre es más interesante la propuesta ficcional que pone situaciones y genera como una expectativa que la bajada seria. Que está buenísima para otro tipo de público, por ejemplo para el trabajo de investigación universitaria y todo eso está buenísimo. Pero que bueno, por ahí si ustedes quieren apuntar a gente más joven y demás que están como acostumbrados al mundo de la serie y las redes sociales y los consumos televisivos o lo que sea y por ahí vamos para el lado de esto. Sorieta, supóngase, ¿no? Bueno, roles. ¿Qué vamos a ver? Vamos a tratar de entender esto siempre como lo que es el transmedio, ¿no? Una propuesta que está articulada que es sinérgica o sea que se arrastra, tracciona con elementos que son completamente que son todos complementarios unos de otros que son interdependientes y propuestas que es colaborativa relacional ¿sí? Y que después tiene diversos enfoques ¿sí? De diversas proyectivas de trabajo y mucha autonomía o sea no hay algo que sea digamos que tiene que ser todo uniforme o homogéneo hay mucha autonomía en términos de lo que se puede llegar a producir como pienso. Obviamente siempre dentro de lógica integral estética que no sea un camarache a menos que la intención sea ser camarache ¿sí? Vamos a ver qué tipo de rol nos podemos encontrar como todo proyecto nos vamos a encontrar con la cabeza la mente ¿me decían hasta ahí? Va a haber un equipo de una o dos personas o que puede estar con el que sigue que es el supervisor que es este el equipo de supervisión que van a tener las tareas de coordinar la propuesta de ser los cerebros de la propuesta los que piensan y pueden ver el todo los que tienen capacidad de gestionar no quiero utilizar porque me parece espantosa la palabra liderazgo pero bueno ¿me entienden por ahí? esa persona digamos que pone que toma las decisiones importantes ¿me siguen? Sí, sí ese sería un grupo de tres personas más o menos por equipo contando como ustedes no son tantos contando por ejemplo coordinador general más supervisión más equipo de supervisión uno puede decir tres personas si la coordinación es la que toma todas las decisiones importantes la que toma el rumbo la que decide la que va para acá la que supervisa todo desde lo más panorámico el equipo de supervisión va a ser como los brazos ejecutores los que van a hacer operativo esa tarea digamos de coordinación entre los equipos que van a trabajar tiempo de spa supervisión acompañamiento estar ahí tapando agujeros digamos solucionando las cuestiones cuando se tiene que solucionar coordinando las tareas disponiendo el programa de trabajo los tiempos los inconvenientes ¿sí? bien después una parte aún más va más operativa en el sentido de que más cercana a todo lo demás es el equipo de recursos de insumos ¿falta algo? ¿a quién se le pide? esto es como los proyectos de cine o los proyectos de arte público o cualquier tipo de proyecto siempre hay como una mente ejecutora un equipo de supervisión y esto si fuera un recital son los plomos los que llevan los cables los que están ahí tanto en lo digital pero sobre todo digamos en lo físico brindando soluciones concretas materiales al pie ¿me siguen? hay un grupo tiene que estar este equipo de recursos de insumos para buscar solucionar ya sea no sé si se juntaron para comprar galletita o porque se cayó y no hay internet o porque necesitan para hacer un juego de cartón y témpera ¿sí? suministros insumos ¿sí? el equipo de layout es el que plantea en un esquema gráfico en un dibujo lo que sería la maquetación del proyecto cuando uno dice maquetación está hablando justamente de cómo se puede poner y se pone gráficamente ese plano ese mapa donde todo va a estar contemplado por eso este equipo es fundamental para tener siempre como ese esquema que respalda donde uno puede ir a buscar cómo esto va a aparecer con cuántas cosas cuenta este proyecto cómo se articulan entre sí cómo se disponen si tiene que ser como una maquetación como cuando uno hace el plano para la casa y contempla las aberturas y contempla los accesos y demás y contempla los espacios sería como la parte de diseño web o no no el diseño web es más específico para lo que tiene que ver con lo digital este es lo que estábamos hablando de tener los gráficos como la vez anterior claro son los gráficos digamos que sintetizan digamos en una algo que se puede visualizar bien claramente por ejemplo colores de forma y demás en qué consiste en transmedia pero en términos gráficos claro es como el plano de todo lo que vamos a llevar o sea si vos estás medio perdido recurrís a eso exactamente es para que uno sepa digamos siempre cuando tal cual como decía Virginia cuando uno está medio perdido che y cómo es pero me estoy bueno mirá el plan mirá acá mirá el layout el layout el layout ordena te da previsibilidad te permite mirar el todo obviamente acá aparecen por ejemplo los que van a estar a cargo de la carpeta de producción ¿sí? la carpeta de producción dijimos que era el registro de todo el proceso todo esto que vamos a ver ahora de artística bueno menos este que es el de relaciones públicas este es el de relaciones públicas el de RRPP tengo una hermana que se dedica a eso la edición siempre como un último al mes lo vas a exprimir sí bueno todo esto lo que hacen las acciones públicas los que hacen los que tienen los contactos las agendas lo que hay que cuando hay que vincular gente para que nos nos trae cosas nos sirven o contactos o para mover o para insertarlo en algún lugar que está este equipo que en el grupo tan chico como el que tenemos obviamente que con toda la furia es una persona que encima que participa de otro grupo pero bueno mantiene la agenda los contactos también obviamente participa de las redes sociales ¿no? porque ahí está el fuerte dijimos fíjense el equipo creativo este la artística el diseño gráfico el diseño web y el equipo creativo después miren en detalle todo lo que implica porque se nos va a cortar antes de que llegue a todo pero tengan en cuenta que todos esos equipos que acabamos de mencionar son desde distintos lugares los que materializan la tarea en el transmedia son los que diseñan las piezas de tanto las narrativas como la difusión son los que deciden la estética de cómo se va a ver la artística son los que deciden por ejemplo si se va a ver vintage si se va a ver hardcore si se va a ver lollipop si se va a ver ¿entiendes? futurista son los que deciden todo lo que tiene que ver con el lenguaje visual son los que repitan las piezas son los que toman los diseños web son los que deciden cómo se va a ver la página cuáles son los enlaces cómo se ven los enlaces son los que dibujan son los que hacen las historietas son los que hacen los cómics son los que producen son todos los equipos puestos a producir con algunas diferencias con algunos matices en cuanto al tipo de de tarea de responsabilidad pero que todos serían como un gran equipo el equipo de producción el que crea creativo gráfico diseño web artística ¿se entiende eso? sí sí solo un poco igual para por eso como no va a haber para todos los equipos lo que tiene que hacer justamente es fusionarse acá el equipo creativo el equipo diseño web los gráficos y el tema de los de artística van a ser un solo equipo en realidad que cumpla esas funciones va a ser el equipo más numeroso donde esté el trabajo y después van a ver cómo se cómo se dividen ¿sí? sí pero es el equipo más grande el equipo que son los que tienen que dibujar son los que tienen que hacer el diseño web crear la página poner los enlaces poner los códigos embebidos generar los los códigos QR hacer los switches los flyers trabajar las aplicaciones son todos esos para todo esto por si les suena a loco entren que está ahí disponible al proyecto de los chicos de 2020 y van a ver cómo justamente hay muchas partes puestas en juego ¿ellos qué trataron? ellos trabajaron en esa del chip que era una sesión acerca de ese chip sí 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 ahora lo voy a chumir después mirar bien porque porque viéndolo van a caer en cuenta ah esto cuando decía el propio de estatística o y o demás tiene que ver con esto el cómo se ve que es fundamental en Transmedia cómo se ve cuando leo cómo se ve piénsenlo en todas las acepciones posibles de cómo se ve cómo se ve es por ejemplo la paleta de colores es el diseño y la configuración espacial de cómo se va a ver en pantalla profe perdón que lo interrumpa no sé si chicos chiques les parece que después digamos hagamos una onda de encuesta así en que la encuesta pongamos esta categoría de cómo se va a dividir los roles y demás y que cada uno se apunte al rol que le interesaría y después lo podemos debatir porque si por ahí nos ponemos a designar tal persona para cada rol yo creo que tenemos que elegir cada uno porque si no por eso pero apuntemos digamos hagamos tipo una encuesta o algo así apuntemos pongamos todos los roles y que cada uno se asigne digamos al rol que le interesa después se puede debatir porque yo creo que sí sí de todas maneras a ver chicos me parece que por el número que ustedes representan aún con el otro curso queda claro que va a haber superposición de Robles me entienden sí vamos a tequecer todos un poco de todo sí sí por qué a ver por ahí digamos una persona va a estar entre los distintos por qué porque se pone de coordinador porque es muy prolijo son esas personas que pueden mirar el todo desde arriba y entender la lógica del funcionamiento y la dinámica entonces yo soy como coordinador yo gestiono me hago cargo de la gestión para que no se escape nada para tomar las decisiones para tener en cuenta todas las decisiones que involucran todo pero también posiblemente sea bueno dibujando o haciendo collage o digitalizando o trabajar en aplicaciones de estas que vamos a trabajar entonces no se va a quedar solamente en la tercera de coordinación yo me subo para el collage yo me subo para el collage y el dibujo es que claro aparte tengan en cuenta tal cual hicimos con las narrativas y por eso es lo que decimos de exploración y demás como carácter de lo que es el transmedia y ustedes van a recuperar nuevamente un montón de imagen analógica y la van a digitalizar y la van a reutilizar digitalizada pero todo va a depender todo va a depender de la problemática como la tomen si ustedes por ejemplo le ponen una onda de apocalíptica a partir de los agrotóxicos y se deliran hasta donde quieran les sugiero Legión Black Mirror ya la conocen Legión que está en Netflix la recomiendo Legión así nomás historia está buena como trama pero más ya la trama me interesa ni siquiera tienen que fumar toda la serie me interesa que miren el tratamiento estético que es maravilloso sobre todo para ustedes que son de artes visuales están estéticas y estilos pero así para todo lo que quieran digamos hay un abanico y hay posibilidad infinito y para justamente diferenciar estilos entonces ustedes pueden elegir cómo se quiere ver su cómo se va a ver su producción si van a ser que hacen agroquímicos y hacen de tipo apocalíptico bueno cuál va a ser la paleta de colores que predomina cuáles van a ser los estilos ¿sí? ¿cómo van a ser sus trazos? sí van a tener que tener una con el tema que tratamos vamos a tener que usar todo lo que aprendimos para usar para aplicarlo a eso totalmente todo lo que fue la narrativa digital la van a volver acá lo que citan en cuenta es que la narrativa digital es un solo formato una sola de las posibilidades vieron que después había un montón hay podcast hay videos hay documedia hay episodios hay mapas ¿sí? hay un montón de opciones hay historieta hay cómica hay tira bien o sea que después en la medida en que ustedes armen una historia con un guioncito de que por donde quieren que vaya la historia tienen que empezar a armar los recursos y recuerden ¿sí? nos vamos a tener que juntar con el otro grupo digo porque tenemos un par de ponernos de acuerdo de muchas cosas sí, claramente claramente sí, sí y recuerden que para que sea transmedia ustedes tenían que cambiar el formato y cambiar la historia o sea que editando y diciéndola como un jueguito ustedes sabrán entender ustedes por ejemplo hacen la historia de la vaca y va por por un video o una narrativa digital y van a hacer después la historia del gallo tienen que cambiar el formato y tienen que hacer un podcast capaz y si después quieren hacer como todo el contexto donde pasan la historia no sé van a a una maqueta y si después quieren situar donde ocurre la historia utilizan el mapa este personalizado y se abre otra historia y la hacen en tipo historieta y abre la historia y la hacen tipo stop motion ¿se acuerdan de eso? bien cambia la historia cambia el formato sí bueno si no sale va a estar fantástica y si no moriremos del intento pero reivindicando el proceso pero lo intentamos la intención y lo que nos da la nota la intención pero la intención cuenta como nota o sea la verdad si 17 personas en 4 meses pueden hacer algo maravilloso bueno ¿cómo decís que empecemos? que nos montemos para el otro curso ¿cómo? ¿ajuntándose con el resto de la gente? yo me agregué a nuestro grupo a que ya teníamos agregar todas las personas perfecto ahí se pone se arman el ármense de entrada de última de última después armamos con uno vos solo de nuevo porque lo que pasa es que por ahí lo que podemos hacer es coordinar un día y nos encontramos todos presenciales bueno o hacemos un zoom o algo así nos encontramos todos 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 sí sí y ahí empezamos a hacer la libertad sí ahora ya les escribimos por ahí a ver qué dicen en principio como como primer paso ármense la carpeta de producción una carpeta en el drive que va a ser la carpeta que tenga el documento carpeta de producción donde va a estar el registro todo hermosito todo terminado con todo armadito modificado y donde también vayan arrojando los insumos si los pueden tener ordenados mejor pero por ejemplo qué sé yo una carpeta efectos sonoros para eso es que hay un coordinador y hay unos supervisores para que vaya todo ordenado y que no se les no se les como les puedo decir disperse los contenidos y no se les haga lío cuando se hace lío es cuando se vuelve si usted llama una buena manera que en carpetas de sonido carpetas de imágenes carpetas de breve fragmento los proyectos los mapas y van haciendo como todo encarpetado después se puede volcar fácilmente la carpeta de producción ordenado y se va haciendo como la hoja de ruta completa de todo el proceso si el día de mañana hay gente que encuentra esa carpeta estaría en condiciones de replicar esto o por lo menos recrearlo porque usted le dejaron un armado que está como el mapa de cómo se tendría que hacer extramedio ok también van los enlaces de las producciones de las enlaces obviamente bueno ¿podemos para el próximo ya juntarlos todos vía Zoom o no? si eso depende más de ustedes si ustedes me dicen si ustedes arreglen el horario o sea que no sea ni el miércoles ni el viernes a ese horario y que sea un horario escuchado donde estemos todos así o no ustedes dicen de correr el día y el horario bien no no te digo digo si la idea era que nos encontremos todos la próxima clase todos juntos sería buenísimo para mí mejor digo que ustedes tienen que coincidir con ellos y avisarme a mí claro antes de yo agregué a los que conocía si alguien conoce a alguien más vuelve a lo agregar y ahí ya estamos todos ¿está? sí no sé qué más ahí los nombró me falta Ana Velázquez que no la tengo de agenda ¿listo? ok ¿profe Ana Velázquez? H. Mayer sí yo sí la tengo perfecto listo en su parte André somos todos administradores bueno bueno digo que si no el miércoles nos podemos conectar al horario de los otros si podemos si no nos conectamos y lo que pasa es que Belén no puede a lo sé que después la pongamos el día Belén ah por eso si no sucede claro es el miércoles a las dos ¿no? sí el miércoles a las dos de la tarde pero supónganse digamos que que se les complica a las dos yo me puedo pasar a las tres supónganse tres de y media cuatro como muy tarde bueno bueno yo puedo por ahí yo me conectaría con los otros cursos si están de acuerdo con los demás sí ahí lo arreglamos por whatsapp de último ok ok para el para el otro miércoles para el otro ¿para cuándo? para el otro miércoles a las dos o tres ¿por qué el miércoles? porque el miércoles estamos otros chicos nosotros nos tenemos que juntar con los otros chicos para hacer esto el miércoles yo tengo clases a las seis pero acabo en este instante de tomar una suplencia en la EPET así que es de dos a cinco de lunes a viernes así que yo en ese horario no puedo porque yo recién salgo a las cinco perdón cinco y media salgo que tengo que hablar con mis profes de los días que me jode pero pero el miércoles el día que tenía anotando que ya hasta las dieciocho no perjudico al crear preguntámosle también a los otros chicos porque a no ser que el autaro que se conecte a alguien y yo salgo de la EPET a las cinco y media y después me cuenten pero bueno a lo que voy con esto como no es un horario de cruzada con ninguna materia yo me despreocupé por eso también tomé el cargo pero bueno si alguien me informa no es que me va a poner falta no no primero el trabajo más vale pero bueno busquemos opciones y ustedes me dicen ponganse de acuerdo con eso porque tienen cartón de acuerdo de última el autaro le digo a Sole o a Virgi que después me cuenten no hay problema si no igual está bueno que estés porque depende mucho así que tratemos de que estemos todos y si falta alguno porque ya es muy muy complicado y a mí me queda bien este horario porque este horario no me impide la cruzada aunque usted haya tomado esas buenas no me impide Ale puede ser que el resto se mueva no cerremos ninguna opción que se muevan los de miércoles para el horario que ustedes por ejemplo bueno bueno yo bueno bueno dejó listo ahí compartí después el web no digamos que es la página como si fuera WIC para crear un blog ok alojaríamos todo el contenido ok ok bueno listo hasta luego nos vemos chau hasta luego me avisan entonces ¿no? para cuando nos juntemos todos y yo manifiesto si es posible de mi parte y si de nuevo bueno listo nos vemos listo chau 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 chau